Amor, ¿qué te vas a ir a dejar? Amor, ¿qué te vas a ir? Amor, ¿qué te vas a ir? La lucha es la noche al tiempo, la suerte será la mala La lucha es la noche al tiempo, la suerte será la mala Ya se va el barco, me va, chaleta Ya se va al barco, me va a charleta Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas Aún antes llorar me da porque te vas y me dejas de ti, así vivo loco, soy por tu cariño, así vivo loco, soy por tu amor, yo soy contigo, así vivo loco, soy por tu cariño, así vivo loco, soy por tu cariño, así vivo loco, soy por tu amor. Música Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!